Bienvenidos a una nueva emisión de Noticiero LPG, conozca a continuación las noticias más importantes de este viernes. Según fuentes anónimas de la Agencia Internacional de Noticias Reuters, autoridades del Departamento de Justicia de Estados Unidos están preparando un caso en contra de los funcionarios salvadoreños Osiris Luna y Carlos Marroquín. Los cargos que se les imputarán aún están por esclarecer, sin embargo se sabe que serían por corrupción y asociación a grupos criminales violentos. Tanto Luna como Marroquín fueron señalados esta misma semana por el Departamento del Tesoro, bajo la ley global Magnitsky, por negociar con líderes de pandillas. Y en una serie de declaraciones en Twitter, el presidente Nayib Bukele radicalizó aún más su discurso contra Estados Unidos y las acciones que está tomando contra su administración. Esto después de que Estados Unidos sancionara a tres de sus funcionarios bajo la ley global Magnitsky y los privara de sus bienes y activos en el país norteamericano, entre otras reprimendas. Esta vez Bukele hizo públicos supuestos chats de WhatsApp, donde mantuvo mensajería con la ex encargada de negocios Jean May. En este supuesto intercambio, la embajada pedía que se cumpliera la orden del juez de darle a Ernesto Mason medidas sustitutivas y arresto domiciliario. Sin embargo, el mandatario aseveró que Mainz le había exigido la liberación de Mason, la no reelección del fiscal general Rodolfo Delgado, no procesar judicialmente al expresidente Alfredo Cristiani y al ex fiscal Douglas Menéndez y detener los arrestos de personas implicadas en sobresueldos. Estas nuevas declaraciones se dan en un contexto inédito de altas tensiones diplomáticas entre ambos países. Este 12 de diciembre se conmemoran 40 años de la masacre de El Mozote y lugares aledaños perpetrada por el ejército de El Salvador durante la guerra civil de los 80. En esta masacre fueron víctimas de genocidio y otros vejámenes aproximadamente 1.730 personas, entre mujeres embarazadas, niños, jóvenes y hombres campesinos. Ante este crimen de lesa humanidad, el ex juez del caso Jorge Guzmán declaró que ha sido muy poco el avance en encontrar justicia para las víctimas que se ha tenido en cuatro décadas. Guzmán calificó de nulo el interés del actual gobierno en que las autoridades investiguen los hechos, recordando todas las veces en que se bloqueó el acceso a archivos calificados de la Fuerza Armada y que lo poco que se ha logrado ha sido gracias a la presión de organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, esto no significa que se deba dejar de insistir, aseguró el ex juez, las investigaciones deben continuar ya que tienen como respaldo la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 2012, donde se responsabiliza explícitamente al estado salvadoreño de la masacre y la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía de 2016. Las organizaciones que conforman el Foro del Agua presentaron un informe al relator especial del derecho al agua de la ONU, Pedro Arrojo, en el que denuncian los beneficios que algunos privados han recibido durante al menos 15 años por convenios con ANDA. En el informe se hace ver que los proyectos habitacionales residenciales construidos en el área metropolitana durante el periodo 2006 a 2021 se han beneficiado con concesiones de ANDA, donde les otorgan alrededor de 25 millones de litros de agua al día, esto en detrimento de las comunidades aledañas más empobrecidas y sin acceso a un servicio de agua potable. Según las organizaciones integrantes del foro, estos privilegios que han recibido durante años el sector inmobiliario constituyen una violación al derecho humano al agua, ya que priman los intereses mercantiles sobre el consumo humano para vivir. Que bueno que se haya informado con nosotros, los esperamos la próxima semana con más información. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!